Bueno, hemos llegado hasta la invasión aquí en el municipio de Campo Alegre, la invasión del barrio San Isidro, para conocer la obra de un artista de esta región. Buenos días, a la orden. Humberto. Hola, Juan, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. No, aquí, mirándole. ¿Qué es de nuevo? Bueno, Humberto, ¿qué está haciendo? No, estoy haciendo una pintura, un abstracto, Juancho. ¿Qué? Cuénteme, ¿qué es de nuevo? No, pues hemos venido a mostrarle a nuestros seguidores que están conectados a esta obra a través de Centro Noticias, el trabajo suyo como artista plástico. Gracias, Juan, ¿qué más, hombre? Muchas gracias, bienvenido. Bueno, cuéntenos, ¿qué obra está haciendo ahí? Estoy haciendo un abstracto a base acrílico. Es una interpretación que se da de las vivencias personales, los sueños, los anhelos, el dolor humano. La tragedia actual de la humanidad a nivel cósmico, a nivel astral. Es una interpretación de la conciencia. Bueno, Humberto, ¿cuál es la técnica que maneja para estas pinturas? Ahorita que estoy trabajando acrílicos sobre el lienzo, pero también se puede establecer el óleo y el esmalte. Humberto, está usted haciendo una nueva vida, saliendo del mundo de las drogas. Cuéntenos un poco de eso. Ah, bueno, hay que tener claro el concepto antropológico de qué es la droga y qué son los vehículos del conocimiento para adquirir formas elevadas, elevadas espiritualmente, ¿no? Porque no es la traba por la traba, es una manifestación de la vida, de la esencia, de la naturaleza, es la penetración de la naturaleza, es la vivencia personal, que se establecen las drogas como vehículos del conocimiento para alcanzar estados astrales y espirituales. Humberto, podemos conocer, pues hemos tomado el atrevimiento de llegar hasta su casa aquí en este sector del municipio de Campo Alegre para conocer sus obras y conocer un poco del trabajo que usted viene realizando, Humberto. Muchas gracias, Juan, siga. Oiga, Humberto, me llama la atención esta imagen que tiene usted aquí en la puerta de su casa, ¿qué significa? Ah, ese es un grupo de niños indígenas con sus padres en actitud de oración, en actitud espiritual, ¿no? Ahí están sobre un vuelo de Yajé, en una comunidad indígena del Amazonas. ¿Se la hizo? Esa es una foto que se tomó en el original, pero que la pinté y la llevé a concepciones abstractas dentro del arte esencialista. Sí, esa es una interpretación espiritual del Yajé. Bueno, Humberto, aquí podemos conocer ya más de su trabajo, ¿no? Bueno, aquí podemos... Bueno, esta obra, ¿cómo se llama? Esas son paisajes urbanos, ¿no? Son paisajes urbanos que dan interpretación. ¿Y esta? Eso también es un paisaje urbano. ¿Astrapto, no? Sí, abstracto, es un abstracto. Esta es una... Esta obra se llama La Catedral Astral. Esta nació bajo un diálogo que tuve con un mamu amazónico, con los vuelos del Yajé. Se llama La Catedral Astral. Bueno, Humberto, hágase por acá, por este ladito. Bueno, pues el objetivo de hacer este video es que la gente conozca su trabajo, conozcan al artista del municipio de Campo Alegre, pues, que plasma su trabajo a través del lienzo y la pintura. Humberto, las personas que quieran comprar su obra de arte, que estén interesadas en adquirir estos trabajos, ¿cómo lo pueden contactar? Ah, bueno, en primer lugar, pues, con Centro Noticias, a través de Juan Guillermo, para que me haga el favor, y a través de, pues, personalmente, me encuentro fácilmente bajo el Samán, ahí en el parque, y, pues, sobre todo, con Centro Noticias, que es un medio de publicidad y un medio informativo que ha llegado a la comunidad en general. Gracias, Juan. Humberto, sabemos que una de las formas de sensibilizar al ser humano es el arte, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para la comunidad de este municipio y de esta región? Bueno, especialmente para el municipio de Campo Alegre, que hay que encauzar a la juventud y a la niñez por las expresiones artísticas, sea pintura, escultura, teatro, música, danza, en fin, todas las expresiones artísticas tienen como objetivo resocializar, humanizar y elevar al ser humano a otra posición, a una posición más sana. Lo convierte en un mejor ser humano. Entonces, es un llamado a las autoridades, a los profesores y a los padres de familia para que induzcan a los niños a las expresiones artísticas, escritura, escultura, danza, música, en fin, escultura. Todas las expresiones artísticas humanizan y creamos una sociedad mejor y precisamente en este momento que el municipio de Campo Alegre está atravesando una situación de violencia muy tenaz con respecto a las pandillas y al problema del microtráfico. Muchas gracias, Juancho. Muchas gracias.